De los correones que se llenan por ahí con los compas de Nueva Atracción, compa Matías A mí mis chavalones, mis verdades, confesión de mi compa Sori dice Y ahí van mis verdades andando por la vida Tengo historias que contarles Me gustó lo bueno, tuve que chambear Con todo el esfuerzo fue mi prioridad Foro pa' adelante Ya pasaba el tiempo, empecé a subir la escalera Mucho movimiento, me apodaron la pantera Me moví silencio entre ceros y veredas Muchas cosas me tocaron ver No cualquiera quisiera saber Rádico en fresno por las calles bien de ver Paseando a gusto que la neta me va bien Porque ando un cigarro mientras vamos avanzando Todo controlado Canción de pasada, compa Matías Y seguimos avanzando Con todo mi compa Jesús Y puro grupo de chavalones La vida ha cambiado La perea ya está llegando Metiéndole al mercado Mis sacudas me protege el ruletear Pa' las ratas traigo yo una treinta Y sobran contrincantes Pa' los malos ratos Son tranquila, me aceleran Y si ando cansado Ojalá al rancho allá me espera La balda o la truenas De mar o me tauna, chelas Mi chacar es mi tierra natal En un ranchito ahí en la sierra Yo vivo a mi modo trabajo pa' no batear Le eché todas las cañas pa' poderme superar Huacan un cigarro mientras andamos avanzando Todo controlado Y ahí quedamos compa Matías Así es mi compa Jesús Y puro nuevo atracción grupo de chavalones Cáncer las áreas Cáncer las áreas